Cuando se trata por ejemplo de un Burger King que está ahí en el expiatorio, que tala los árboles de una manera tal para que se vea su restaurante y su marca, entonces los ciudadanos y los empresarios no estamos comprometidos con el medio ambiente y esto ya no puede estar sucediendo Rafa porque estamos elevando las temperaturas, no se han notado que estamos unos 3 grados arriba de una temperatura normal para el calor en esta época del año, a mí sí me parece que no solamente es culpa del gobierno del ciudadano sino que es una coparticipación de irresponsabilidad lo que estamos aquí viviendo, pero bueno en cuanto a políticas verdes evidentemente estamos muy por debajo de la media nacional y además muy por debajo de lo que nos exigiría una reglamentación internacional de masa arbolar por habitante para efecto de tener una vida más o menos saludable y no está respirando estos 325 gramos de gases tóxicos que nos respiramos cada día. Con un pelícano sin pagar que los 76 camiones que tienen arreglándose más de un año, con las cuatro u ocho pipas que dan atención a los camellones de la ciudad, a mí me parece que no. ¿Pero es la dependencia que tiene más personal? Pues en números es la dependencia que tiene más personal, pero yo quiero que me digan en dónde está ese personal, porque no es posible que hayamos pasado de 600 a casi 2 mil trabajadores o una nómina general en el ayuntamiento de 9 mil a 22 mil trabajadores y la ciudad cada vez se ve peor y cada vez los árboles más enfermos y cada vez cada quien hace lo que quiere en esta materia de ecología, talas, indebidas e ilegales, es unas podas que prácticamente acaban con el árbol, entonces a mí me parece que realmente no se está teniendo un control. ¡Suscríbete al canal!